Teletón todos los días, día, yo, dale. Cuando llego aquí me siento como en casa, pongan atención, les cantaré que es lo que pasa. Avanza mi rehabilitación desde los tres meses que llegaste. Invito a mis compañeros y compañeras a participar en la Teletón y colaboren, por favor, porque la Teletón necesita abrirse. Teletón todos los días. Liceo Padre de Roca, todos los días en la Teletón. Lo invito a ustedes a la Teletón el 3 y el 4 de diciembre. Teletón todos los días. Liceo Municipal de la Torre, Teletón todos los días. Invito a todas las personas dentro de la Pintana y el Iso Capitán Ávalo a apoyar a la Teletón y a todo el mundo. Teletón todos los días. Liceo Capitán Ávalo, Teletón todos los días. Toda la semana va a estar la alcancía en el colegio. Ayúdenlos a cooperar a la Teletón. Ayúden todos a la Teletón. Teletón todos los días. Liceo Capitán Ávalo, Teletón, 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 Teletón. Viernes y sábado, 3 y 4 de diciembre tendremos la Teletón en la Pintana. Por lo tanto, invitamos a todos los vecinos a partir de este viernes a las 8 de la tarde estaremos comenzando la Teletón. Ahí en las cercanías del Teatro Municipal, cerca de la Plaza de Armas. Y el sábado comenzaremos a las 10 de la mañana también con Teletón. Todo esto para invitar a todos los vecinos de la Pintana a aportar en la caja auxiliar que vamos a tener, aportar para la Teletón. Lo hicimos otras veces, esperamos que la Comuna de la Pintana se note, porque dejamos de ser invisibles y porque tenemos un corazón muy grande y dispuesto para ayudar al proyecto. Estamos juntos, ese es el motivo, Gía. Teletón todos los días, Gía. Teletón todos los días, Gía. Ese es el motivo. Gía.